Tienes cada noche una aventura, llena de travesturas Tienes un millón de sueños Quiero esperar y les pago la mente de tus regas Mirándote a la cara y solo si tu bebé va a mudarito de tu cama Esperaría que me sentara Decir que todo no para atrás Quiero esperar y les pido Quiero esperar y les pido el amor Pero como no te lo digas yo no volvería a volver Que poco a poco pasa el tiempo y sé que te puedo perder Ojalá pudiera ir Ojalá no es tu ventana Que es donde suena nada Carichas del cuerpo Y hasta por la mañana Llegarse de carichas Y que se despertara Susuna al oído Que siempre me amara Que manita la llorja del directo ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Pueblo tu escapada, donde fue tu la cara No hay cariño de nuevo, yo llamo la mañana Quédate de cariño y yo te despejará Si yo he dado oído, es que me da Como vamos a ir de ahí, volando a tu ventana No te voy a dejar, no hay nada de juego Ya acabo la mañana, que me lleve cariño Si yo he dado oído, es que me llamara ¡Brilla!